Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Yo les traigo el día de uso del Moto G5S Plus Vamos a ver la hora que es, son 9 y 54 de la mañana Y tengo 100% de batería, no se si se aprecia muy bien Pero ahora voy a pasar a explicar un poquito en que consiste Voy a ser muy breve, voy a dejar de lado las cosas técnicas No todas, sino la mayoría de las cosas técnicas Y me voy a centrar en la experiencia de usuario Así que una vez dicho esto, comencemos con el video Comencemos con la primera actualización, vamos a desbloquearlo Y esto sería lo primero que quiero hablar Del sensor de huellas que funciona muy bien Y la aplicación de Moto nos da un montón de opciones Acciones Moto, vamos a ir acá Y además tenemos navegación con un botón Si la desbloqueamos, nos sale la barra de navegación Y en el otro caso, podemos utilizarlo como Home Back, que es de derecha a izquierda Y de izquierda a derecha es multitarea Y además podemos bloquear el celular y desbloquearlo Bueno, una vez dicho esto, ahora sí comencemos a hablar De lo que sería la batería La batería no la estuve utilizando demasiado Porque llevamos 99%, casi no la utilicé el celular Pero quiero destacar que todo el día de uso Va a ser con brillo al 70% Otra cosita más es que tenemos 4G con claro de Argentina Ahora sí pasemos a hablar del diseño Que es algo que hay gente que le va a gustar Otra gente no demasiado Pero no hay alguien intermedio Sino que te gusta o no te gusta directamente Bueno, pasemos a la parte delantera Y en la parte delantera nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles Sensor, parlante para llamadas, logotipo de moto Y flash LED, que me encanta el flash LED Ya que funciona como Vos sacás la foto, se ilumina y se apaga de vuelta No es como los Samsung También tenemos el sensor de huellas Que ya dije que funciona bastante bien La transición puede ser un poquito lenta Y otra cosita más es la pantalla de 5.5 pulgadas Con resolución Full HD Si pasamos a la parte de atrás Tenemos doble cámara de 13 megapíxeles Lo bueno de estas cámaras es que pueden grabar 4K o 1080p a 60 fotogramas Tenemos dual flash LED Que obviamente tenemos los gestos de siempre Que hay que hacerlo un poquito más bruto No lo quiero hacer en este momento Logotipo de moto que está como hundido Me gusta eso Y lo diferenciador en esta gama son las antenas Además tenemos todo aluminio Es un cuerpo unibody de aluminio Si pasamos al marco derecho Nos encontramos con botón de bloqueo Que tiene un tacto diferente La verdad que se siente muy bien terminado Tenemos botones de volumen Pasemos arriba Tenemos jack de 3.5 milímetros Parte izquierda tenemos el slot Para introducir una micro SD Hasta 256 GB o una nano SIM Y en la parte de abajo Nos encontramos con el parlante Altavoz Micro USB 2.0 Micrófono Y dos antenas Algo muy negativo de este celular Es la posición del parlante Se obstruye muy fácil Es muy fácil de obstruir Y a mi me gustó como estaba en la gama anterior Se acaba de sentir un ruido super fuerte Vamos a ponerlo en vibrador Al menos Vamos a bajarlo desde acá Bien Ya está en vibrador Lo que yo quería decir Es que es muy fácil de obstruir Y me gustaba muchísimo más La posición en la que tenía el Moto G5 Plus Que era acá arriba Teníamos parlante para llamadas Y parlante altavoz Todo junto Pero en sí Experiencia de uso Es muy muy bueno en la mano La verdad que me gusta Lo único que puede ser Que corta bastante Cuando pasamos del marco Hacia la parte trasera Vieron que ahí es como Que está un poquito más Es como brilloso O sea como que refleja Bueno Esa parte como que corta un poquito Y creo que no es Lo más cómodo del mundo Además tiene alguna que otra rayita Que ya venía así Porque este es un préstamo de equipos Obviamente Pero se raya bastante fácil Y más en los marcos Así que si lo van a adquirir Tengan mucho cuidado Y compren una funda Al menos que sea transparente Si ustedes quieren mostrar el diseño Bueno chicos Son las 12 y media del mediodía Vamos a desbloquear el celular Y vamos a ir directamente A ajustes Batería Pantalla Y vamos a ver 1 hora y 13 minutos Y tenemos 89% Por ende se ha gastado 11% La verdad que la batería Bastante bien Y si sacamos un promedio Más o menos Va a estar llegando A 7 horas De pantalla Activa Ahora si vamos a ir al inicio Y vamos a ir directamente A YouTube Ya que quiero hablar De su pantalla Ya que he tenido Bastante experiencia Porque este celular Lo tengo hace más de 20 días Bueno Una vez dicho esto Tengo que decir Que tiene un panel IPS LCD Con resolución Full HD Y tiene 5.5 pulgadas A ver Vamos a reproducir el video Quiero que vean un poquito Sus colores Tiene muy buena representación De colores Los blancos son blancos Y la verdad que no amarillea Tanto como el G5 Plus Que era su gama anterior La verdad que me gustó Y sus ángulos de visión Son muy Pero muy buenos En este momento Lo tengo al 70% Y de por si Veo perfectamente Y hay bastante luz En mi habitación Si salimos al exterior Con brillo Al 100% No vamos a tener Ningún problema En enviar un mensaje Ahora quiero hablar De su parlante Vamos a ponerlo A la mitad al menos Y vamos a ver Como se escucha A la mitad Ahí estaría Es bueno Pero vamos a ver Lo máximo Si satura Y como se escucha Es bastante potente Como pueden apreciar Pero satura Un poquito Yo diría que el parlante No está súper Súper bien Trabajado O sea No es de lo mejor Y también otra cosita Es que se obstruye Muy fácil Vamos a ver Lo puedo obstruir Casi completamente O sea Puedo obstruirlo Completamente Si quiero Y casi no se escucha Si hacemos esto Varias veces Podemos saturar Así el parlante Así que tengan Mucho cuidado Bueno ya volvemos Con la próxima Actualización Bueno chicos Son las 15 y 24 Así que vamos a desbloquear El celular Vamos a ver Cuánta batería Tenemos exactamente Batería Sale 59% Batería Y vamos a ir a Pantalla Y como vemos Tenemos 4 horas Y 5 minutos De pantalla activa Y tiene Más De la mitad O sea que Aproximadamente Vamos a tener 8 horas y media 9 horas De pantalla activa De todas formas Vamos a ver Al final Del día Ahora si Quiero pasar a hablar Del rendimiento Muchos son curiosos Y quieren saber Cuantos puntos Tienen AnTuTu Y tiene 63.700 puntos Ahora si Vamos a hablar Del rendimiento En si Vamos a bajar El sonido Por si abrimos Algún juego Primero que nada Vamos a abrir El Subway Surf Vamos a ver un poquito El tiempo de carga Pero dentro de todo Es muy bueno Tiene un Snapdragon 1125 Que es uno De los mejores Procesador De la gama Media Que utilizan Por ejemplo Xiaomi Mi A1 El Moto G5 Plus Que es su anterior modelo Que da exactamente El mismo Puntaje Bueno A ver De por si La experiencia De juego De uso Es genial Nunca van a bajar Los fotogramas Vamos a poder jugar Casi a cualquier juego Así que es una experiencia Muy pero muy buena Vamos a abrir otro juego Y después vamos a ver La multitarea Bueno Voy a abrir El Beach Baggy Racing Otra cosita más Que quería decirles Es que si Calienta un poco Pero calienta En este sector Que seguramente Es en donde Se encuentra El procesador Vamos a elegir Una serie Vamos a iniciar Una carrera Y luego Vamos a Ponerlo en multitarea Para ver si guarda En memoria RAM Igual este celular Cuenta con 3 GB De RAM Como modelo básico Por ende Debería estar Bastante bien Vamos a activar esto Y vamos a ver Que es genial En cuanto a Mover un juego Además No son tan pesados Los juegos que estoy jugando Pero dentro de todo Son pesados Para un celular Gama baja A ver Probando Asphalt Real Racing 3 Y todos esos juegos También van a funcionar bien Bueno Ahora vamos a hacer El multitarea Vamos a abrirlo Y vamos a ir a Antutu Benchmark Como vemos guardó Vamos a ir nuevamente Beach Baggy Racing Otra abrió Y vamos a ir al Subway Surf Por último Y como vemos También lo mantuvo En memoria RAM Como dije Calienta un poco El celular Perdón si está sucio Pero hacen 35 grados Más o menos Y vamos a ver La temperatura A ver si nos toman La temperatura Justamente ahora Y como ven 36 grados Lo normal Son aproximadamente 30-33 grados Ahora calienta un poquito Y recién Acabo de iniciar los juegos Así que bueno Pero en cuanto a rendimiento Y experiencia De uso Vamos a poder Hacer lo que queramos Jugar Edición de fotos Vamos a poder estar En cualquier red social Como ven Tengo la mayoría De las redes sociales Instaladas Y sin dudas Vamos a tener Una experiencia De uso genial Ya que teníamos Android 7.1.1 Nudas de fábrica Y es actualizable A Android 8 Oreo Y ya lo dijeron De manera oficial Es Android puro Android vanilla Tiene muy pocas Aplicaciones agregadas Como es la aplicación De moto Pero es súper útil Así que Un punto muy positivo Para este celular Chicos Nueva actualización Son las 19 y 48 Vamos a ver Cuánta batería tiene Tiene 38% A ver si se puede apreciar Ahí Bien 38% Vamos a ver Las horas de pantalla activa 6 horas y 18 minutos A ver si se está enfocando Ahí está 6 horas y 18 minutos Por ende Es una batería Muy buena Recuerden que tenemos Carga rápida Por ende Si en este caso Nos teníamos que ir Y vamos a volver 2 o 3 de la mañana Podríamos cargarlo Una media horita Se carga aproximadamente 30 o 40% Y tendríamos Una batería Que va a durar Más de un día Esto si Vamos a tener Una excelente batería Pero no va a durar Un día y medio Desde ya Se los voy diciendo Porque a esta altura Debería estar en 50 60% Si quisiéramos Que durara Más de un día Pero es genial O sea Llegamos a final del día Y se extiende un poquito más Pero no se va a poder Extender a la mañana Siguiente Esto también lo digo Porque ya hice Su review Ya hice comparativas Con este celular Y lo sé En cuanto a lo otro Rendimiento Está excelente Y voy a hablar De la batería En cuanto a fotos De día Me parecieron geniales En este momento Son las 7 y 40 Todavía no anochece En Argentina Al menos Porque estamos en verano Pero de todas formas El celular va a sacar Excelentes fotos Lo único que no me gustó En este celular Fue el modo profundidad Los otros modos Están un poquito más Acabados Que el modo profundidad Porque nosotros esperamos Que nos recorte bien el pelo Que nos recorte bien el fondo Etcétera Pero al final no Tenemos un feo recorte No es muy artístico No queda ni siquiera profesional Y a mí Al menos No me da ni siquiera Para subirlo a las redes sociales Ya que no queda bien Entonces prefiero sacar fotos Sin el modo profundidad Y saca muy buenas fotos El enfoque es rapidísimo La representación de los colores Es genial La verdad que me encantaron La nitidez es muy buena Y en cuanto a la cámara delantera Puedo decir que la representación De colores Queda un poquito más oscura De lo normal Pero de todas formas Está buena Otra cosita más Es que en la cámara delantera Pueden entrar fácilmente 5 o 6 personas Por ende tenemos Un gran angular excelente Y en cuanto a la filmación Filma a 4K A 30 fotogramas O 1080p A 60 fotogramas Chicos Nueva y última Actualización Son las 0.0 Y 51 Así que si me equivoco En hablar Es porque tengo bastante sueño Vamos a desbloquear el celular Como pueden ver Tengo 9% De batería restante Por ende Ha sido una muy buena Autonomía Vamos a ver Que nos dio 10 horas y media De pantalla activa Por ende está genial Como pueden ver Satura bastante Porque tengo El brillo Al 70% Como lo hicimos Desde un principio Como lo pactamos Así lo he dejado el celular Y no lo he tocado No estaba en brillo automático Y nada por el estilo Sino 70% Aproximadamente Que puedo decir del celular En cuanto al apartado De batería Es genial Me encantó Además tengo carga rápida Que se carga De 0 a 100 En aproximadamente 1 hora 1 hora y 10 minutos Por ende está genial En cuanto a todo lo otro Lo que sería diseño Me gustó muchísimo Lo único que lo siento Un poquito incómodo Como que corta Del marco Al marco Como que corta un poquito Esto no lo siento Lo más cómodo Del mundo Las dimensiones Tampoco son muy buenas Y no está muy bien Aprovechada La parte delantera Pero de por sí Es genial Y el diseño Para algunos Le da igual En cuanto a rendimiento Me encantó Tenemos uno de los mejores Procesadores de gama media La Snapdragon 1125 Tenemos 3 GB de RAM Y 32 GB de almacenamiento interno Que es el modelo Más básico Por ende está excelente La pantalla Tiene el tamaño ideal 5.5 pulgadas 16 novenos Eso me había olvidado Decirlos Que ahora todos los horarios Tienen 18.5 novenos 18 novenos Para los que no entienden Básicamente Es el diagonal En este caso Son 16 novenos Que es lo más normal Que traen la mayoría Por ejemplo Un televisor Trae 16 novenos Bueno Otra cosita más Es que el sensor de huellas Funciona muy bien Y la doble cámara También funciona excelente Lo único que no me gustó Y me había olvidado De tocarlo En el temita de la cámara Es que estuve sacando fotos De noche Y abunda un poquito El color naranja Y le saca un poco De nitidez No está a la altura De otros celulares Por ende Si ustedes consiguen Este celular A un buen precio Que salida Al menos acá en Argentina O oficiales De 10.000 pesos Si lo pueden conseguir Un poquito más barato Es un celular Excelente A mi me encantó ¿Me lo compraría? Si la verdad que si No tengo ningún problema Porque es uno De los mejores celulares Gama media Al menos acá en Argentina Ya que es difícil Conseguir otras marcas La gran competencia De este Es el Xiaomi Mi A1 Lamentablemente En Argentina No se puede conseguir Pero yo ya lo compré Si ustedes apoyan Muchísimo Este video Seguramente Voy a traer Una nueva comparativa Con el G5S Plus Una vez dicho esto Voy cerrando Este día de uso Se ha hecho un poquito largo Justo estaba por decir Que no me había equivocado Siendo tan tarde Y al final Me terminé equivocando Así que es Como un tipo de karma Son 0.0 y 54 Y ahora si cerramos Este video Si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Pueden compartirlo Con sus amigos También les voy a dejar Las redes sociales Por todos lados Que seguramente Ya se las dejé Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau